...el hombre que dejó su granja allá en Kentucky para radicar en la capital de la República Mexicana. Este es gladiador consentido de todos los pequeños. Y hoy forma parte de esta tercia que es de 24 Quilates. Este es el único granjero de Kentucky que ha sido invitado por Julio César Chávez a San Antonio porque el granjero ahí vive. ¡Saco chispas! ¡Y sí soy diablo! ¡Los infernales! ¡Luciendo un corte a la Enrique Bermúdez, tirititito! ¡Como chayote que le gusta a muchos reporteros en sobre! ¡La presencia del pirata más grande de todos los océanos! ¡Y el jefe infernal! ¡Hacen ya su arribo a este cuadrilátero triple A! ¡Una de las mejores tercias! ¡Si no es que la mejor del mundo! ¡Venga Daniel! ¡Salomón, Salomón, Salomón, ¿cuántos? ¡Lucha a ganar dos de tres caídas sin límite de tiempo! ¡Aparece en la escena Pablo Fuentes MS1! ¡El más grande bucanero que haya en el planeta Tierra! ¡Pirata Morgan! ¡Capitán de su equipo! ¡Luchador más que completo! ¡Por eso es Capitán Infernal! ¡Por eso es Natálico! ¡Señoras y señores presentamos a los que sí saben luchar! ¡Y que le dedican su actuación el día de hoy a los rayos del Necaxa! ¡Aparece en la escena el geniecillo azul Lisma! ¡Aparece en la escena el hombre que va a regresar a Coroneo Guanajuato a cuidar el ganado bovino que es Pablo Fuentes Reina! ¡Máscara sagrada! ¡Y un hombre que es internacional y que hoy va a retirar de la lucha libre a lo que queda del pirata Morgan... ¡Salo Bombón Grandi! Bueno pues las damas tienen que tomar sus precauciones Porque estos malvados no conocen la dimensión de lo que son los mamporros De todas clases, tipos, sabores, tamaños y colores como usted guste llamarles Aquí vienen proyectando a Salomón Bombón ¡Qué buen cuadrilátero tiene triple A para aguantar a este timbón! Se necesita ser un cuadrilátero fuerte y otra cosita ahora ¡Salomón se va sobre su rival! No, esta no fue plancha Fue plancha, recámara, comedor de todo Y aquí es... Haz de cuenta de esas planchas de hotel, ¿no doctor? Como para... Para que los huéspedes tengan su ropa a tiempo Bueno pues por lo pronto inició pareja la contienda médico Así es Arturo, amables amigos de Televisa Quiero ser ustedes bienvenidos en esta tarde de sábado A esta impresionante demostración de los infernales Hace mucho tiempo que en la tercia de los limpios No se conjunta una tripleta de las características de los infernales Cuatro años luchando diario Arturo Sí, totalmente Y es que son hombres que buscan Están super cotizados Y los buscan por todos lados Aquí, allá, acuyá y todavía más allá Por lo pronto Al geniecillo azul Le dan esta pasada en todo lo alto ¡Doble codazo! ¡Qué bien está la sincronía de estos infernales! Daniel López Pirata Morgan y MS1 El de Salvatierra Guanajuato Pirata le dice Déjamelo brother Y ahí le mete terrible patadón A la zona de los pambazos Está tratando Liz Mark de buscar el relevo Pero Salomón está fuera de la escena Máscara sagrada que ingresa Pero no ha habido relevo Y es por eso que viene el chocolate está actuando Bueno, viene entre comillas Porque hay dos rudos en la escena A Liz Mark ya le espera Un recibimiento nada grato ¡Ah! ¡Qué manera de proyectarlo! Del pirata y de recibirlo del satánico Pablo Fuentes va hacia la tercera cuerda No Nada más se lo dejaron ahí Para que a doble patada Estén regresando Ahí por toda la costera Al distinguido Lisma Ahora sí ingresa Máscara Sagrada Vean la táctica ruda Pablo Fuentes se deja querer Para que lo llame satánico Que hizo la finta Como que no me hagas nada No me hagas nada Y ya lo tienen Vean ustedes nada más Poder rudo en la escena Vaya golpea en el hombro Al Jarocho Máscara Sagrada A Lele Manita No tengo manita Porque me la destruyeron Estos infernales Aquí va hacia abajo Después de proyectarlo en la esquina Meten los pies Aquí el pirata En la escena Tiene a Máscara Sagrada Es luchador completo Este pirata Morgan Alguna vez lo recuerdo En las filas técnicas Pero ¿Sabes quién lo quería ahí doctor? Nadie La verdad es que no queremos saber Del pirata Morgan Que es traidor lo mismo Que Love Machine Y que Eddie Guerrero Y se dice que es el mejor del mundo Vamos con este Máscara Sagrada Que está Sobre la superficie Aparece Salo Bombón Grundy Ya está listo para apoyar A Julio César Chávez El cual vencerá Al chicharodulce Pernel Whiraker El 10 de septiembre En el Alamodón De San Antonio Allá vive su señora madre Mi querido Arturo Y va a apoyar a Julio Que nadie lo detenga Que tope del pirata 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 Morgan Sobre la humanidad De Salomón Bombón Aquí viene el Ismar El recibido de fea forma Por parte de Pablo Fuentes El cual lo azota Ahí se lo deja A Daniel López Satánico 1, 2 Y va para la tercera cuerda Sentón Los invernales 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 Están ganando Empezaron masacrando Y consiguieron su objetivo Ya están rendidos dos Porque no regresó Después de ese tope Salomón Bombón Pero si tienen algo más Claro Aquí está Máscara Sagrada Vamos a ver a Pablo Fuentes Más de medio cuadrilátero Le separa de la plan Mancha enorme Y claro que le van a contar Y la torre infernal En la escena Mi querido médico de ring Para que quede listo esto Y una vez más Señoras y señores El Satánico Comandando a sus compañeros Se vuelve a imponer Al geniecillo azul Al cual le quitó El Campeonato Mundial De peso semi completo El 25 de diciembre Del 84 Y esta es La repetición Salomón Bombón Grandi Fue derretido Con este impresionante Y certero Tope suicida Y ahora nos vamos Con esta Que es de las mejores Planchas Que hemos visto En los últimos tiempos Pablo Fuentes Reina Rudo Rudísimo De 24 horas al día Señoras y señores Hoy los infernares Comandados por este discípulo De Cuauhtémoc El Diablo Velasco El rudo más regular De la baraja mexicana Está resultando El artífice del triunfo De estos infernares En esta primera caída Desde el gimnasio olímpico Juan de la Barrera Les recordamos Que esta Es la casa De la triple A ¡Gracias!